según la agencia de SEO Big SEO y un magnífico vídeo que he visto de ellos en YouTube. Vídeo que nos habla de su exclusivo máster en SEO, a la vez de cómo podemos mejorar el SEO de cualquier empresa. Para mejorar el SEO, hay que mejorar el E-A-E-E-A-T. Son las siglas en inglés de Experiencia, Conocimiento, Autoridad y Fiabilidad. Experience, Ex-Authoritativeness y Trustworthiness. Hasta diciembre de 2022, antes de la nueva actualización de Google, Este concepto se conocía como E-A-T, ¿no incluía experiencia? EM-Deal, del inglés Your Money or Your Life, significa Tu Dinero o Tu Vida. Entender ambos conceptos es crucial para mejorar tu SEO. ¿Qué es el E y el E-M-I-L? Llámanos ahora y te enseñamos cómo mejorar el SEO de tu web para que tu contenido satisfaga las necesidades de tu audiencia y posiciones mejor en Google. Crea contenido único y original. Mantén tu contenido actualizado. Indica la fecha de creación y actualización de tu contenido. Ont-Galitical-Continue. Crea una página de autor optimista. Usa Rich Snippets. ¿Cuáles? Todos los que puedas y tengas sentido, pero no te olvides el de autor. Consigue reviews, shares y comentarios originales no comprados. Cita fuentes y que sean fiables. Ten una web segura y rápida. Ten una web mobile responsive y optimizada. Usa todo tipo de medios para posicionarte. Videos, fotografías, shorts, textos, infografías, PDF. Cuantas más cosas uses, no suma sino que multiplica. www.marketingthecontinguts.com No suma sino que Oops. Tampoco perduelle eso. Ofea $2,3port.